Hola, visité los jardines del Museo Larreta en medio del barrio de Belgrano, inspirado en los Jardines Andaluces. Con esencia árabe, es como un laberinto super frondoso con palmeras, naranjos y magnolias. El escritor Enrique Larreta lo mandó a construir alrededor de 1915, inspirado en una visita a la Alhambra. Con sus 5.500 metros cuadrados, es uno de los jardines hispanomusulmanes más importantes de Sudamérica. El museo abre de miércoles a lunes y los miércoles la entrada es gratuita. Con la entrada del museo se accede a los jardines. Los invito a visitarlo. Gracias.